Hablamos de nuestras cosas. Hasta mañana. Yo no vivo en el Kurdistán, ni tan siquiera he estado en el Kurdistán, así que ¿cómo he podido gastarme 1.200 dólares de tente en pies en el desierto? ¡Qué mala suerte! Y no, me refiero solo a lo del robo de identidad de Greg, sino a nuestra cita masculina. Se ha pospuesto. ¿Cita masculina? No, no, no. No he quedado con un hombre. Lo llamamos cita de hombres. La verdad es que fue idea de Greg. Quedamos cada semana en el mismo sitio para que puedan olvidarme de Wendy. Y, por cierto, estás muy guapa. Gracias. ¿Tienes plan? Sí. Bueno, pues nada. ¿Te has cortado el pelo? Ah, no. ¿Por qué? ¿Es que Greg te ha comentado algo? No. Ah. Me ha dicho algo de un campamento de ciencias, pero son habladurías. Me ha dicho algo de un campamento de ciencias. No. No.